El que haya sido este tipo de arma el que ocupa no es casual, o sea, ¿a qué me refiero? Ocupa los 59 Thomas Hock en Siria. La pregunta en concreto es por qué este tipo de arma en particular y por qué ahora, teniendo a su disposición lo que hubiese querido, ocupa justamente la que se ha llamado esta madre de todas las bombas que ya la hemos conocido. Pero ¿por qué elige esa? Porque hubo un efecto demostrativo frente a los demás, que de alguna forma tienen un nivel de competencia en lo que es la logística en general del armamento. Fundamentalmente los Thomas Hock sobrepasaron lo que eran ciertas defensas antiaéreas rusas que estaban puestas en Siria, por ejemplo. Los rusos también probaron armas, digamos, en lo que ha sido cierto bombardeo a Siria, pasando, digamos, desde el mar Caspio, pasando por Inar en Irak, llegando, digamos, pesadamente a Siria. Es decir, hay una prueba de armamento. Segundo, decirles que están dispuestos a usarla. Y esta bomba específicamente porque en el último tiempo lo que está actuando fundamentalmente ahí, si más allá los talibanes y algo de Al-Qaeda, ¿qué queda? Porque hay que distinguir que hoy día la lucha está dada, gobierno de Kabul, Estados Unidos fundamentalmente, más que el resto de los aliados, Estados Unidos, contra estos tres focos, digamos, que tienen que ver con los Al-Qaeda, los talibanes, ¿no es cierto?, y el Estado Islámico. Que es el más pequeño, son alrededor, no sabes, son entre mil y cinco mil los combatientes del Estado Islámico. Funcionan mucho a nivel de guerrilla, mucho la táctica que usaron los vietnamitas en la guerra de Vietnam contra los norteamericanos, que usaban un poco el tema de la trampa, el tema de la emboscada, el hecho de los túneles. Entonces, el hecho de demostrar que tienen la capacidad de matar, pero también tiene que ver con un efecto también moral, un efecto, digamos, psicológico, por cierto. O sea, de ahí que se diga que esta bomba no solo es práctica de respecto de cómo penetra, sino que hay una cuestión psicológica. Obvio, obvio. Hay un mensaje para el resto de los países, pero también hay un elemento psicológico interno.